La Policía Nacional apresó a un joven acusado de raptar a una menor, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El detenido, padre de la menor, narra su versión de lo sucedido. Yo sí, tú me entiendes, yo fui, pero yo estoy reclamando mi derecho de llevar a mi hija. Usualmente, la niña, yo llamo, no me la mandan, provocándome para que yo tenga problemas y baje a su casa. Tengo pruebas de que ella me cita, que yo baje a su casa. Sí, la niña, la niña es mía. Dice que no es tuya, dice que no es tuya. Que no es mía, bueno, que le hagamos un ADN entonces. ¿Para qué tú te la llevaste? No, yo me la llevé, no. No tengo más nada que decir, allí yo hablo. Pero dice que para hacerle daño a la madre. Ella me dice que yo le doy goy para la niña, siendo hija mía de tres meses. Yo lo que quiero es que ella busque entonces pruebas de eso. ¿Pero por qué te la llevaste? Porque te acusan de que tú querías hacer otras cosas. Por eso, hija mía. ¿Pero por qué te la llevaste sin permiso de la madre? No, yo no me la llevé sin permiso de la madre, no. Eso es lo que ella quiere decir. Parece que tú intentabas hacerlo. No, no, que busque pruebas. Que busque pruebas, mana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. No, 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 que busque pruebas. No, 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 que busque pruebas. No, 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 no. ¡Gracias!